Real Santa Cruz a la cancha visitando Villa Ingenio y Always Ready homenaje al 6 de agosto este uniforme alternativo que le gustó a más de un hincha el cuadro de la banda roja Real que va a buscar, que va a intentar Riquelme atrás para este disparo que le va a quedar en el rebote al Garañas el goleador va a resolver, poco espacio, pincho esa pelota Galindo, Riquelme en el rebote al Garañas, Río de la Compañía lo dejaron maniobrar el partido 1 a 0 se acercó Real con esa posibilidad, el palo aquí le salvó la vida Mosquera y Always, le va a quedar a Cristaldo y Cristaldo bien, se saca de encima al golero y puede resolver el partido 2 a 0 superado Franco más de Always, Reyes resolvió con precisión, salió Franco y el goleador se la tiró lo más lejos posible abrió el pie y le dio esa pelota a Destino y Red el juego 3 a 0 de lo poquito que hizo Real en materia ofensiva Mosquera se quedó con la pelota algo más del visitante con Jan, que lo intentaba Flores su centro, va a llegar Valda para sentenciar el pleito y dejar un marcador definitivo de 4 a 0 victoria del equipo de Valdivieso que vuelve a ser líder del campeonato ¡Aplausos! Coño, 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 coño